Hola a todos amigos y bienvenidos al canal. Mi nombre es Henry y en el día de hoy te voy a estar hablando de algo que me estamos preguntando muchísimo últimamente y es acerca de la inspección del DOT a la compañía. Muy importante, esta inspección se la realiza el DOT a las compañías, no al Owner Operator, pero si esto es un tema que te interesa, pues te invito a que sigas conmigo para que no te pierdas ninguno de los detalles. Bueno, antes de empezar a hablar de la auditoría en sí, vamos a hablar de un programa que se llama Programa de Garantía de Seguridad para Nuevos Participantes. Un nuevo participante es todo aquel autotransportista que está basado en Canadá o Estados Unidos y que aplica para un número de MC y DOT para dedicarse al comercio interestatal. Una vez que tú aplicas por estos permisos, tú caes automáticamente en este programa y este programa tiene una duración de 18 meses o lo que es lo mismo un año y medio. En este tiempo, tu compañía tiene que operar con seguridad, mantener registros autorizados, hacer inspecciones periódicas y mantenimiento a los vehículos comerciales, así como pasar la famosa auditoría del DOT. Una vez que tú cumpla con estos parámetros, es que el FMSCA te va a enviar a tu dirección la autoridad permanente. Es muy importante mencionar que la autoridad que a ti te envían al principio cuando plegaste por el MC y el DOT es una autoridad que es provisional. Tú tienes que pasar por este periodo de 18 meses y pasar a la auditoría para que ellos te envíen la autoridad permanente a tu dirección de negocio y obviamente en caso de cumplir con todos los requisitos y pasar a la auditoría. Bueno, ¿qué cosa es esta auditoría? Esta auditoría es una revisión que se la hacen a los registros de tu compañía para asegurarse de que cuentas con controles básicos de seguridad, que obviamente estén de acuerdo con las regulaciones del FMSCA. Esto lo hacen para evitar que haya compañías transportando sin seguro comercial, que estén utilizando conductores que no tengan licencia comercial, etcétera, etcétera. Esto se hace de forma, hay dos formas de hacerlo, puede ser presencial en el lugar de negocio o puede ser online. En el caso de que sea online puede ser por email, fax y por un sistema que ellos tienen online, valga la redundancia, que es donde uno le envía la documentación que ellos requieren. Ahora bien, ¿cómo te van a contactar? Hay dos formas de contacto, una va a ser por teléfono y la otra es por email. Lo que pasa con el teléfono es que casi nunca las personas responden porque como es un número extraño, no le contestan la llamada y entonces ellos van y te envían un email. Este email básicamente lo que ellos hacen es presentarse, decir quiénes son y por qué te están mandando un email, que en este caso sería por motivo de la inspección y también te dejan saber que ese email no es un spam, que le debes prestar atención y en la mayoría de las veces te dan un plazo de 10 días para que tú envíes la documentación. Ahí ellos dicen que si en ese periodo tú no envías la documentación que ellos están pidiendo, pues te pueden suspender el DOT y el MC. En la auditoría, el auditor te va a pedir muchos documentos. Hay unos que piden más que otros, eso depende del auditor que te toque. Pero sí, lo más común es relacionado a la compañía, relacionado al vehículo comercial y relacionado a los conductores. Por ejemplo, en el caso de la compañía, piden mucho el seguro comercial, que la compañía esté inscrita a un programa de alcohol y droga. En el caso de los vehículos, la inspección anual del vehículo. Y con los choferes, pues te piden récord de manejo, tarjetas médicas, aplicación de empleo, etc. Para una lista más detallada de los documentos que pueden pedir, te invito que vayas al website, aquí te lo dejo en pantalla, y vayas al blog. Ahí tengo un artículo dedicado a este tema y pueden ver quizás un poco más de documentación que te puedan pedir para la auditoría. Una vez que se hayan enviado los documentos al auditorio, los va a empezar a revisar. Ahora bien, si faltó algún documento, no se pongan nerviosos, no pasa nada. En este proceso tú vas a estar en constante comunicación con él. Él te va a escribir o te va a llamar y te va a decir, mira, faltó tal cosa, necesito que me envíes esto por email o que lo subas directo al sitio del FMCCA. Últimamente sí he estado viendo que los registros del logbook quieren que se le envíe directo desde la página del logbook hacia la central del FMCCA. Es un sitio que ellos tienen dedicado a esto. No están queriendo que se le envíe email. Ahora, si el auditor te lo pide por email, pues ahí tú se lo envías por email y no hay problema. Como les digo, esto es un proceso en el cual tú conversas bastante con él y cualquier duda o pregunta que tú tengas, se la puedes hacer y él con gusto te la va a responder. Una vez que la auditoría tenga toda la documentación requerida en un periodo de 45 días, te van a notificar por escrito si pasaste la auditoría o no. En caso de que la hayas pasado, te van a decir que igual te van a estar monitoreando hasta el año y medio. Es para asesorarse que todo siga bien y ahí es donde te van a dar la autoridad permanente. En caso de que hayas fallado la auditoría, lo primero que tienes que saber es que el hecho de que hayas tenido algo mal en la auditoría no quiere decir que la fallaste automáticamente, pero sí hay violaciones que hacen que esto sea un fallo automático. Por ejemplo, violaciones con el programa de alcohol y droga, como por ejemplo no tener un programa de alcohol y droga random en la compañía, usar conductores que se sepa que tiene una concentración de alcohol de 0.04 o más, o usar un conductor que rechazó una prueba de alcohol. Esto es una violación que hace que automáticamente falle en la auditoría. También violaciones con el conductor, como por ejemplo que tenga la licencia revocada, que no esté calificado, que no tenga CDL. Todo eso hace que falle en la auditoría. También violaciones al logbook o el libro de registros, que no tenga seguro. También es una violación que te hace fallar la auditoría directo. Y relacionado al tema del camión, que te lo hayan puesto fuera de servicio y que no se hayan hecho las reparaciones pertinentes, y que ese camión salga de nuevo para la carretera, bueno, esto es una violación que hace que automáticamente tú falles la auditoría. Bueno, el hecho de que una auditoría se haya fallado no quiere decir que está todo perdido. El auditor te va a enviar por escrito cuáles fueron las violaciones que tuviste y te va a poner a hacer un plan de acción correctivo, o CAP, por su salida en inglés. Y este plan es básicamente para que tú arregles las fallas que pudiste tener en esta auditoría. Siempre te van a dar X cantidad de días para que tú soluciones estos problemas. Y es muy importante que esto lo hagas en tiempo y forma, porque si no lo haces en este periodo de tiempo, lo que va a pasar es que te van a suspender el MC y te ponen la compañía fuera de servicio. Y una vez que eso pase, pues las cosas se complican un poco más. Y esto es todo lo que tengo para ustedes, amigos, en el día de hoy. Espero que este video les haya sido de mucha ayuda. Recuerda, cuando te llegue este momento de la auditoría, no te pongas nervioso. Todos hemos pasado por esto. Así que si tienes alguna duda, alguna pregunta, o necesitas ayuda para pasar la auditoría, me lo puedes dejar en los comentarios o contactarme con el número que ves en pantalla. Y también si eres nuevo en nuestro canal, recuerda suscribirte, darle like y encender el botón de la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Nos vemos próximamente.